Me pasa como que no me has visto Yo me hago loco y yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimulas Porque ya te vi de nubes Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram pero tú no me das faro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoísta y no creas en abstinencia Yo no soy evangelista Pero si te parto como parto de esta pista Atrévete a este este como Calle 13 Yo sé que se te ampedece Tú solo es mi relocation Que yo te caí y te doy penetration Siempre estoy en tu Astori Me hace todo tu rap al Tori Suelta como Javete es como Glory Y fumamos marihuana Por carajo la mente sana Baby No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram pero tú no me das faro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Tú el día sale y él me explora Que tengo novios son rumores Papi esperando hasta abajo tengo un ore Mi cuerpo bien cabrón que ya yo solía mayores Boteo fotos y siempre le das like Chiquita pero grandota soy de tu type Y en el gym apretar es por con la night Haciendo los squads pa' ti en el live Atrévete, te te como Calle 13 Y me pasa un par de meses Ya te mando el location Prende conmigo, olvida tu probation, baby No necesito O sea, es como que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi desnuda Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo Yeah No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das falo No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy faro No sé de dónde saliste No sé de dónde saliste No sé de dónde saliste